Desde el punto de vista pedagógico, los sindicatos estamos de acuerdo en lo que se refiere a compensar, nivelar y recuperar la pospandemia en lo que es estrictamente educación. Lo que sí decimos es que tenemos que acordar y consensuar con el gobierno tanto de la provincia como de la nación, que terminemos y nivelemos el tema gremial en el sentido de cumplir con todos los acuerdos paritarios pendientes. Y en esta situación ya inmediata de volver a rediscutir paritaria en lo salarial, que así estaba pautado para el mes de noviembre, a donde creemos que va a ser el mejor ámbito de rediscutir los salarios con respecto a la inflación, con respecto al costo de vida, con los precios y fundamentalmente para que si hay que tender el ciclo lectivo en lo que es la cantidad de días de trabajo, y hay que recuperar el mes de febrero del próximo año, lo hagamos con un salario que tenga que ver con que también el aporte del trabajador de educación tiene que ser considerado como tal y tiene que tener un salario acorde a la inflación. Ya con la presencialidad plena en los establecimientos educativos, ¿están en condiciones las escuelas? ¿Cuál es el relevamiento que hacen ustedes? Desgraciadamente en la provincia hay déficit de infraestructura escolar, no solamente en el interior de la provincia, donde ya hay padres que han tomado el colegio por situaciones sanitarias, pero también aquí en la capital tenemos los principales colegios como el Maldokeo Castro, que no ha sido entregado en tiempo y en forma, todo un año sin funcionar, y esperemos que esta recuperación que pretendemos en educación también esté en infraestructura escolar, porque también queremos que sea 100% la presencialidad, pero 100% también la disponibilidad de los establecimientos educativos.